¿Dónde estabas entonces cuando tanto te despecé? Nadie es mejor que nadie, pero tú querés tener fe Si llorando en tu puerta no era así, Dios Bairas de mar, vente de los de amor Os enseñé mi tropito peor Retalas de mi vida, vos los ha contraluz Me siento hoy como un halcón, herido por las tensas de la invertidumbre Me gustó el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas cretas para continuar en la brecha Que siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurgencia En Juntos del Ámbito del Ámbito del Ángel Quiero terminar conmigo Llamado a las filas de la provincia Al lado del Ámbito del Ámbito del Ámbito del Ámbito del Ámbito, que no estaba de vuelta en la barba No sé si no me hubiera No sé si no me hubiera No me hubiera Evitado No me hubiera No me hubiera